No te vas a hablar la gente, voy a cantarles aquí a tu hijo, yo voy a cantarles aquí a tu hijo, vienen al baile de aquí, yo también a tu hijo, yo también a tu hijo, pero ahí digo por qué, porque dicen que es muy oso, de repente, de repente, en noviembre yo me voy a San Vicente, de repente, de repente, en noviembre yo me voy a San Vicente. Yo le digo, yo le digo, ¿dónde va toda la gente? No me voy a cantarles aquí a tu hijo, yo también a tu hijo, yo también a tu hijo, de repente, de repente, en noviembre yo me voy a san Vicente. De repente, de repente, en noviembre vamos a San Vicente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!